Los Incas en la Antártida Si, quizás ya vistes el título del video y te has quedado muy sorprendido Así como también yo me quedé cuando varios de ustedes, varios de los suscriptores de este canal Me lo recomendaron en mensajes o en comentarios Acerca de que hable sobre este tema en específico Que haga un video sobre la posible presencia de los Incas en la Antártida En este canal hemos hablado bastante sobre los Incas Por ejemplo hemos hablado acerca del viaje que tuvieron los Incas hacia Oceanía Por ejemplo también hemos hablado de un video en específico Sobre el acercamiento de los Mayas y los Incas Sobre algunos indicios que revelarían esto Sin embargo no hemos hablado hasta donde se llegó en realidad Cuáles fueron los límites de los Incas, hasta donde llegó el Tahuantinsuyo El Tahuantinsuyo abarcó varios países Parte de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y Chile Lo que se sabe es que el Coyasuyo que se encontró al sur del Tahuantinsuyo Llegó a lo que es el centro de Chile Y posiblemente hasta ahí llegaron los Incas en lo que sería al sur Sin embargo ¿Qué indicios habrían de que los Incas llegaron a la Antártida? En este video vamos a analizar exactamente eso En realidad los Incas llegaron a lo que es verdaderamente la Antártida Esta zona tan inhóspita de la Tierra y que también ha sido objeto de muchas Pero de muchas teorías conspirativas que no la vamos a tocar quizás en este canal Pero podríamos hacer algún post más adelante Así que sin más preámbulos, hoy en Curious Unbreak Vamos a analizar la presencia de los Incas en la Antártida Antes de comenzar e ir de lleno al tema Quiero recalcar algo Lo que voy a exponer en este video son indicios Unas posibles pruebas Y como este es un tema un tanto complejo Todo lo que diré en este video lo dejaré en la descripción Así que puedes ir a la descripción del video acá abajo Y puedes leer lo que yo también te estoy diciendo Y puedes corroborar las fuentes de donde saco toda la información que diré en este video Ahora, aclarado esto, comencemos Para empezar a hablar del tema vamos a hablar sobre el Inca Garcilaso de la Vega Uno de los cronistas e historiadores más importantes y reconocidos Y también es mucho más conocido por su obra Los comentarios reales de los Incas Que seguro tú habrás escuchado de él Ya que es la obra cumbre, la más famosa de este historiador En el tomo uno de los comentarios reales de los Incas Garcilaso de la Vega habla acerca de las cinco zonas de la tierra Habla sobre esto y de también algunas zonas frías Obviamente aquí también habla de zonas cálidas, zonas templadas Pero también hace mucho énfasis en las zonas frías E indica que a pesar de ser muy frías Y posiblemente como muchos coincidían en esa época un poco inhóspitas Garcilaso de la Vega indica de que muy escalonadamente van a ser pobladas por personas O sea, esos lugares van a tener población Así mismo también habla acerca de las antípodas y también de su existencia Así que en este tomo, en esta parte de su obra, los comentarios reales También afirma la existencia de las antípodas en un mundo circular Como ya se estaba planteando por esos años Las antípodas son una superficie de la tierra O una parte de tierra que es opuesto a donde nos encontramos Solo para mostrar un ejemplo de lo que es una antípoda El polo norte es la antípoda del polo sur y viceversa Porque se encuentran en los dos lados opuestos de la tierra Solamente por mencionar un ejemplo para que se entienda que es las antípodas Aunque Garcilaso de la Vega no especifica que son las zonas frías A pesar de que hace mucho énfasis Podría ser e indicaría de que se tratarían de zonas polares Ya que también habla de cordilleras y de nieve Sin embargo, esto no significaría que sea la Antártida en sí Ya que podrían ser otras cosas Ya que, como sabemos, en esta parte de América En Sudamérica en específico Hay muchísimas partes polares Por ejemplo, la cordillera de los Andes Entre otras más Hay muchas montañas Hay muchos glaciares Así que es muy poco probable que se esté refiriendo a la Antártida en sí Sin embargo, es aquí donde comienza otros acercamientos Pero del Virreinato del Perú hacia la Antártida Porque el Virreinato del Perú Cuando se instaló aquí, la colonia española En el Imperio de los Incas del Tahuantinsuyo Tuvieron una gran ambición También era llegar a la Antártida En el Virreinato del Perú Hubieron varias personas Que se interesaron en esta parte inhóspita de la tierra Y decidieron realizar viajes partiendo desde el Callao En 1567 partió desde el Callao Una expedición comandada por Álvaro de Mendaña y Neira Sobrino de quien entonces era gobernador interino del Virreinato del Perú López García de Castro Este viaje era para ir a un lugar llamado Terra Australis Incógnita Un supuesto gran continente Que se pretendía que existía al sur del Pacífico En 1603 se realizó otro viaje De la denominada Armada de la Mar del Sur Al mando del general Gabriel de Castilla Esta misión tenía como objetivo Enfrentar a piratas holandeses Y el viaje llegó hasta el paralelo 64 sur Y eso se puede saber por lo que dijo el marino holandés Lauren Kleijs Que había estado junto con Gabriel de Castilla Él dijo Ha navegado bajo el almirante don Gabriel de Castilla Con tres barcos a lo largo de las costas de Chile Hacia Valparaíso Y desde ahí hacia el estrecho En el año de 1603 Y estuvo en marzo en los 64 grados Y ahí tuvieron mucha nieve En el siguiente mes de abril Regresaron de nuevo a las costas de Chile Algo super curioso es que en 1622 Un documento publicado en Amsterdam Y en tres idiomas Indicaban que habían visualizado Dicha tierra en la latitud Indicando lo siguiente Que era una muy alta y montañosa Cubierta de nieve Como el país de Noruega Toda blanca Que parecía extenderse Hacia las islas Salomón Sin duda Este indicio O esta evidencia Indicaría de que de verdad Los incas estuvieron en la Antártida Según señalan mucho Pero sin embargo Como dije al inicio del video Vamos aquí a analizarlo detenidamente Existe una crónica llamada Copacabana de los incas Que es un documento escrito Por Baltazar de Salas Un fraile agustino Que estuvo por esta parte de América Específicamente en la isla de Copacabana En donde ahora es Bolivia Y que justo limita actualmente con Perú Él escribió esta crónica Como una forma de dar a conocer Cómo era la vida Que él estaba llevando Cuando estaba justamente En esta parte de Sudamérica Entre 1612 y 1626 Él lo que nombraba Era su vida cotidiana En su misión evangelizadora Y todo lo que él veía Como podrán notar Los dibujos son un tanto extraños Son muy extraños Y un poco fascinantes La verdad Pero nos vamos a centrar Justo en este ¿No ven algo extraño? Este dibujo es muy simpático Y lo vamos a comparar Con el mapa de la Antártida Tienen muchísima similitud Si lo vemos de esta forma Tienen todo en cajaría Tienen prácticamente todo Es como si fuera un copipega Del mapa de la Antártida Como lo conocemos actualmente Muchos aseguran que esta es la prueba definitiva Que indicaría que los incas Llegaron a la Antártida Pero en realidad Esta es la prueba definitiva Esta es la verdadera prueba Que indicaría que los incas Llegaron a esta parte de la tierra Así como llegaron a otras muchas más ¿Qué piensan? Quizás como ya lo sabrán Esto no es del todo cierto Este documento Copacabana de los incas Ha sido muy cuestionado E incluso algunos los han desmentido Una de las personas Que desacreditó totalmente este documento Fue el expresidente del Perú José de la Riva Güero Y Osma Para esto hay que aclarar algo Hay que aclarar que en el año de 1901 Otro fraile Pero esta vez llamado Jesús Vizcarrafabre Fue el que publicó el manuscrito O sea este manuscrito Se mantuvo totalmente desconocido Para todos Y fue el que publicó Junto con la historia que había detrás Que era de su otro compañero Su otro colega El otro fraile Que ya lo mencionamos Pero lo publicó en el año de 1901 Y es decir Lo publicó Y es la única edición Y la última Que sabemos Sobre esta crónica Es más Jesús Vizcarra Fue el que le puso El nombre De Copacabana De los incas Y es todo lo que sabemos De este manuscrito Por lo cual No podemos asegurar Si fue editado Si fue manipulado O si en realidad Fue un invento de él No podemos afirmar eso Porque hay muchas cosas Que no cuadra José del Arriba Güero Decía que Vizcarra Era un loco Así de simple Lo utilizaba como un loco Pero Podríamos decir que Por ejemplo Ya El presidente O el expresidente José del Arriba Güero Le tenía cólera No le caía para nada El fraile Jesús Vizcarra No le caía para nada Imaginemos eso Que no le caía Sin embargo Hay más documentos Y más personas Que indicarían Que este manuscrito No es del todo cierto Es más Hay un estudio Que yo encontré Y lo puedes encontrar Abajo en la descripción De este video Donde cataloga esta crónica Como marrana Así de simple Entonces Podríamos deducir Por todas estas afirmaciones Y por la historia Que hay detrás De Copacabana De los Incas Que esta no sería Una evidencia clave Esta no sería Una evidencia Totalmente fidedigna Para aclarar De que los Incas Estuvieron en la Antártida No podemos asegurar eso Porque hay muchas cosas Detrás Que no concuerdan No coinciden Y que carecen De veracidad Algo parecido Ocurre con el cronista español Miguel Cabello de Balboa Que hizo una crónica Llamada Miscelánea Antártica Con ese nombre Y dentro de esta crónica Lo que hacía Era relatar Algunos cuentos Algunas narraciones O algunas leyendas Cuando él llegó Al Tahuantinsuyo Como por ejemplo La leyenda de Nailam En el norte del Perú Y también Relató Algunos hechos históricos Dentro del Tahuantinsuyo Como la pelea O la guerra Entre Huáscar y Atahualma Por el trono Inca Sin embargo El historiador peruano Raúl Porras Barrenechea El mismo que sale En el billete De 20 soles Indica De que se siente Irritado Por la falta De veracidad A la falta De valor histórico Que había tenido Cabello de Balboa Al escribir esta crónica Entonces esta falta De rigor Que Raúl Porras Barrenechea Indica sobre la crónica De Miguel Cabello de Balboa Sería nuevamente Lo mismo que pasa Con la crónica De Copacabana De los Incas No es una evidencia De que los Incas Llegaron a la Antártida No lo es No podemos afirmar Algo Porque faltarían Muchas más evidencias Para poder Afirmar O aclarar Algo Luego de Todo lo ya visto Podemos concluir De que la presencia Inca En la Antártida No es del todo cierta Es muy difusa Y no podemos afirmar Algo concreto Sobre este tema Así que Si eres historiador Y estás viendo Este video Puedes escribir En la caja de comentarios Aquí abajo En la sección De este video Que es lo que tu propondrías Para dar a conocer Sobre este tema Que es Muy verdaderamente Fascinante Lo que si Podemos afirmar Es la presencia Del Virreinato Del Perú En la Antártida Ya que Hubieron Muchas expediciones Que partieron Desde el Callao Hacia territorio Antártico Así que La presencia Del Virreinato Del Perú En territorio Antártico Si podemos afirmarla Por muchas expediciones Que hubo Sin embargo Antes de finalizar Este video Te voy a dar Dos datos Que A mi parecer Son muy curiosos Y que quizás A ti también Te den mucha curiosidad Al momento De que te los diga El primero Es referente A Tupac Amaru Segundo O también Conocido como José Gabriel Condorcán Que es su verdadero Nombre Cuando ocurrió La sublevación De Tupac Amaru Segundo En Cusco Él dijo La siguiente frase Y lo voy a decir Hay muchos Que indican Que esta es la prueba De que de verdad Los incas Llegaron a la Antártida Y que lo que Estaba haciendo Tupac Amaru Segundo Era referirse A la Antártida Al decir Que era también Dueño de los Continentes De los mares Del sur Sin embargo Es algo Que no podemos afirmarlo Pero es un dato Muy curioso Al poder mencionarlo Ya que es algo Que si sucedió O sea Toda la frase Que dijo En realidad Es una frase Mucho más larga Pero a nosotros Nos interesa Esta partecita La frase completa La pueden encontrar En una de mis fuentes En la descripción De este video Así que puedes ir a ver Lo otro curioso Es la existencia Actualmente De la llamada Punta Inca Que es una parte De tierra Que se encuentra En territorio Antártico Específicamente En la parte De las islas Xitlán del sur El nombre Que se le da A esta parte De la Antártida Punta Inca Es porque Es porque justo Esta parte Del territorio Tiene O se asemeja Un gran parecido A lo que es Una cabeza Inca Sin embargo Vuelvo a repetir Son dos datos Curiosos Que me gusta Compartirlos Con ustedes Y por eso Se los estoy diciendo Actualmente Pero no son Pruebas suficientes Para corroborar La existencia Inca En la Antártida Hay que reconocer Que el tema Es muy fascinante Es bastante fascinante Saber que Nuestros antepasados Llegaron A tierras inhóspitas Y llegaron a lugares Que pensamos Que nunca pudieron Haber Estado presentes Pero hay que Diferenciar De lo que son Indicios Y hechos Concretos Por el momento La presencia Inca En la Antártida Es un misterio Y probablemente Un mito Pero Como sabemos La realidad Supera Muchas veces A la ficción Si te gustó El video Dale like Y compártelo Con todos tus amigos Eso me ayudaría Mucho a mi Y si te gusta Este tipo de videos Pues suscríbete Al canal Y activa La campanita De notificaciones Para que Youtube te avise Cuando suba Un nuevo video De este tipo Muchísimas gracias Por quedarte Hasta esta parte Del video Y nos vemos Muy pronto En un nuevo video Aquí En Curiousun Break Hasta la vista Chau Chau Gracias por ver el video.